Soy como el hijo pródigo Que a su casa volvió Después de haberlo dado Perdido en la maldad No importa que la gente Murmure y critique Mi padre amante y tierno Y ahí no se rogaba Porque al hogar volviera Y aquí estoy Arrepentido y pidiendo perdón Pidiendo de mi Dios la compasión Toma mi corazón ahora Señor Y aquí estoy Rindiendo de mi vida Mi buen Dios Y agradecido estoy Porque en tu amor Nunca me abandonaste mi Señor Soy como el hijo pródigo Y a su casa volvió Jesús me ha perdonado Mis hermanos también A mi padre agradezco Que nunca me dejó Y aunque anduve ralde Y aunque anduve ralde Nunca me abandonó Y aquí estoy Arrepentido y pidiendo perdón Buscando de mi Dios la compasión Toma mi corazón ahora Señor Toma mi corazón ahora Señor Y aquí estoy Rindiendo de mi vida Mi buen Dios Y agradecido estoy Porque en tu amor Nunca me abandonaste Mi buen Dios Mi buen Dios Y agradecido estoy Porque en tu amor Nunca me abandonaste Mi buen Dios Mi buen Dios Mi buen Dios